Buenas noches, continuamos con mucho calor y escasas lluvias y hoy tuvimos una temperatura de 33.9 grados Celsius en la estación meteorológica de Casablanca en La Habana. Y observen que predomina poca nubosidad en gran parte de nuestro país, nubes de poco desarrollo, nubes cúmulos que prácticamente no producen lluvias, solo aisladas lluvias y con acumulados poco significativos. Poca nubosidad predomina principalmente en la parte occidental, solo algunos nublados hacia zonas del interior y sur de la mitad oriental del país. Y esto se debe a la influencia de las altas presiones que se va a mantener durante el día de mañana, por eso estará amaneciendo con poca nubosidad soleada a la mañana, solo son posibles nublados parciales hacia el extremo más oriental del país. Por la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del territorio, solo se nublarán algunas localidades con escasas lluvias. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 22 grados Celsius, solo pueden ser inferiores en algunas localidades del interior. Y las máximas por la tarde con mucho calor de 32 y hasta 35 grados Celsius, también pueden ser superiores en algunas localidades del interior y de la región oriental. Los vientos soplarán de región este en las regiones central y oriental, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, principalmente que se reportarán hacia zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. En la parte occidental soplarán del este al sudeste hasta 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y oleaje en el resto de nuestras costas. Y para los próximos tres días, poca variación en las condiciones del tiempo, solo se pronostican cielos parcialmente nublados con escasas lluvias. Y las temperaturas extremas elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!